San Ignacio de Loyola Un Viernes Santo es un día que obviamente tenemos que fijar nuestros ojos en el Señor crucificado y que sea un motivo más para animarnos el hecho de ser este día tan especial a pedirle, a suplicarle a Jesús la gracia de poder alcanzar este fruto en la tercera semana que venimos pidiendo, dolor con Cristo, doloroso, quebranto con Cristo, quebrantado, etc. porque o nuestro amor a Cristo pasa por la cruz o no es un amor verdadero no hay otra forma de amar a Cristo crucificado y muerto por nosotros que desde la cruz cuando hemos fallado en nuestra vida, en el servicio del Señor, cuando hemos pecado siempre con sus más y con sus menos, ha fallado el hecho de cargar con la cruz por eso es que queremos en este día que vamos a meditar la crucifixión y muerte del Señor su camino entonces hacia el Calvario desde Pilatos queremos pedirle esa gracia de que Él rubrique nuestro amor con ese deseo de sufrir por Él o al menos el deseo del deseo si no tenemos el deseo todavía, pero sí deseo desearlo que ya es un paso que ya es un paso para suplicar al Señor esa gracia el único libro que hay que leer es la pasión de Cristo decía Pedro Claver, este santo que después de un día totalmente sacrificado como tenía y entregado al servicio de los esclavos se ponía a leer la pasión de Cristo la parte del Evangelio de la pasión y dentro de su convento entonces cargaba una cruz y a veces hasta se coronaba de espinas que no nos pase ese reproche que el Señor dice en boca de San Luis María Irón de Montfort en carta a los amigos de la cruz tengo aparentemente muchos amigos que aseguran amarme pero en el fondo me aborrecen porque no aman mi cruz tengo muchos amigos de mi mesa pero muy pocos de mi cruz por eso el mismo santo dirá nada hay tan necesario, tan útil, tan dulce, ni tan glorioso como padecer algo por Jesucristo y San Alfonso santificarse es padecer vamos a poner entonces nuestros ojos en Jesús camino del Calvario Jesús crucificado tratando de aprender todo lo que el Señor nos tiene que enseñar santo Tomás dirá ya lo dijimos todo lo que una persona tiene que hacer para ser santa es imitar a Cristo amar lo que él amó en la cruz y rechazar lo que él rechazó en la cruz de esa cruz dirá San Alfonso María exhala un aliento celestial que nos hace olvidar de todos los objetos terrenales y enciende dentro de nosotros un santo deseo de dejar todas las cosas para emplear todos nuestros afectos en amar al Señor que ha querido morir por amor a nosotros bueno después de la oración preparatoria que es la de siempre siempre vamos a repetir entonces a mí ya se nos pide que al principio le pidamos la gracia al Señor que todo vaya ordenado su mayor servicio de alabanza la historia la vamos a ir viendo durante la misma meditación o contemplación lo que hagan estamos en el número 296 297 del libro de los ejercicios y vamos a ir a a lo que puede ayudar a ser la composición del lugar tenemos entonces las referencias bíblicas y el numerito 296 del libro de los santos ejercicios donde encontramos la crucifixión del Señor nos puede servir para la composición del lugar el mapa de Jerusalén el Señor entonces estaba aquí en la fortaleza Antonia aquí tenemos el templo aquí fue entregado por Pilato a los judíos y fue llevado por dentro de la muralla esta era la muralla antigua en ese tiempo esta muralla es nueva entonces por dentro de la muralla ha llevado el Señor al monte Calvario con todo el cansancio que tenía con todo el desgaste bueno no hay que hablar la situación física psicológica bueno destrozado el Señor cargando con esa cruz por amor a nosotros vamos a ir siguiendo el camino al menos algunas estaciones la primera estación en principio es esta la gente que va allí comenzando el vía crucis cuando Jesús es condenado a muerte una de las calles por las que hay que pasar allí ahora suelen recomendar bueno al menos esto tiene algunos años verdad pero suelen recomendar hacerlo a la hora donde hay gente vendiendo y demás que es bastante ascético difícil caminar por ahí mucho ruido pero bueno uno se hace una muy lejana pero puede servir en algo imagen de lo que fuese caminar del Señor con gente con gritos segunda estación Jesús carga con la cruz y nosotros queremos ser de ese grupo que está allí llevando la cruz con Jesús llevando nuestra propia cruz y escuchando aquellas palabras de Él que nos invitan a imitarlo a ese Rey eternal que hemos pedido seguir hemos decidido seguir tercera estación Jesús cae por primera vez cuarta Jesús encuentra su Santísima Madre cuánto por meditar cuánto por pedir por llorar Simón dice Irene que ayuda a llevar la cruz al Señor primero medio de manera obligada imponito de algún modo se le imponen a la cruz Jesús cae por tercera vez la séptima estación por segunda vez perdón uno de nuestros monjes contemplativos y una religiosa de nuestra familia religiosa rezando llegamos entonces al Calvario esta es la entrada el Calvario o la Basílica del Santo Sepulcro donde está el Calvario es un lugar donde ha habido muchas dificultades de lo largo de la historia hay un statu quo hay varias denominaciones cristianas católicos están los franciscanos custodiando el lugar por ejemplo esta escalera que está aquí arriba probablemente no se pueda tocar está ahí nada se puede tocar todo tiene que quedar como quedó en un momento para que no haya dificultades problemas si ha sido heroico lo que han hecho los franciscanos si mal no recuerdo hasta ha habido mártires allí adentro por defender los lugares santos donde el señor murió resucitó si uno ingresa entonces por aquí vamos a ver ahora un mapa de arriba estamos entrando por aquí entonces se encuentra en este lugar ya veremos fotos la piedra donde fue ungido el señor después de ser crucificado y descendido de la cruz aquí hay una escalera aquí es el lugar de probablemente aquí exactamente donde estuvo crucificado el señor uno puede bajar por acá acá la unción y acá entonces en lugar de el sepulcro acá a la izquierda aquí es el convento de los franciscanos arriba otra imagen que puede servir nos decíamos entonces entrando por aquí por este lugar donde están estas estas personitas dibujadas acá estaría la piedra de la unción aquí entonces se sube y el lugar de la roca del calvario la cruz del señor acá donde dice edículo el santo sepulcro para este lado aquí abajo entonces la capilla de santa helena allí aquí abajo ahí se puede visitar se encontraron las tres cruces la del señor y los dos ladrones para certificar que era la de jesús cuál era se le hizo tocar a un niño que había fallecido y fue resucitado santa helena la madre de constantino que obviamente a quien se le debe todo esto encontrar los lugares santos de nuevo de por eso dedicada ella a esa capilla entonces cuando entramos por la puerta que veíamos encontramos esta piedra de la unción que ustedes disculpen las imágenes a veces tienen alguna diferencia en cuanto a tamaños no muy grande pero esta piedra por ejemplo de la unción el señor estaba así de izquierda a derecha a derecha a izquierda parece más angosta esto es una visita guiada virtual digo una visita virtual en 3D que si encuentro el link se los dejo en la descripción del video todavía no lo he encontrado esto lo hizo ya hace tiempo entonces ahora vamos a ver una foto un poco más de la izquierda donde estamos pero a la izquierda entonces se ve así ven la piedra derecha e izquierda como decíamos recién por este lugar se asciende probablemente puede estribuir se desciende y donde se asciende esté un poquito más acá a la derecha vamos a ver otra imagen entonces ahora sí perdón por aquí se desciende por aquí se asciende la piedra nos quedó atrás acá se asciende al lugar donde está el calvario esta sería toda la roca del calvario digamos atrás de eso y ahí entonces fue crucificado Jesús acá arriba y aquí uno puede descender entonces otra foto desde arriba por aquí se sube aquí de este lado de la derecha estaría la piedra como decíamos un poco más acá por aquí se sube por acá por esta otra puerta se desciende vamos entonces ahora sí arriba y bien subimos se puede ver esto este altar donde se recuerda el lugar donde fue crucificado el señor estos botoncitos son por la visita guiada uno puede adelantar atrasar etcétera la visita virtual no guiada sino virtual acá en nuestra madre del cielo una imagen muy hermosa que es de la dolorosa aquí se ve la roca del calvario ya veremos otra foto y aquí abajo uno puede así entrando agachadito porque está esta piedra de altar uno puede tocar el lugar donde estaba la cruz aquí una cruz de Jesús vamos a otra foto de frente entonces aquí el lugar donde puede uno venerar y tocar el lugar donde estaba la cruz del señor aquí entonces la cruz que recuerda Jesús la santísima virgen San Juan otra foto más un poquito más de cerca los relicarios el detalle de la virgen de San Juan que estaba al pie de la cruz un altar donde se hace presente el sacrificio de Cristo y María está siempre al pie de la cruz como entonces y ahí el lugar exacto donde se puede meter la mano y tocar el mismo lugar donde estuvo puesta donde estuvo plantada la cruz del señor la salvación del mundo a la derecha como decíamos la imagen de la dolorosa muy digna de ser acompañada en estos momentos nuestra madre del cielo con esa espada de dolor causada por nuestros pecados aquí una imagen entonces de lo que habrá sido la ciudad con su muralla y afuera el monte calvario por supuesto con el tiempo las ciudades se van destruyendo van construyendo otras arriba y todo queda más más elevado verdad no es que uno tiene que subir tanto ahora para y algunas imágenes entonces de Cristo crucificado Mel Gibson con mucha verdad teológica quiso él crucificar al señor en la película son nuestros pecados fuimos nosotros los que crucificamos al señor y lo crucificamos cada vez que pecamos realmente para contemplar y en silencio muchas veces este este drama el más terrible y el más glorioso que ha tenido la humanidad y que nunca más tendrá algunos bajos relieves de Gustavo Doré el momento de crucifixión y muerte del señor la lanzada donde brotó sangre y agua el Cristo de Velázquez como primer punto consideremos a Jesús con la cruz a cuestas lo cual implica entonces esas palabras de Pilato que lo entrega a los judíos sin pronunciar sentencia y le dan al señor esa cruz ese espantosísimo suplicio como lo va a decir Cicerón además de darle el título de horrendo solamente un un ciudadano romano no podía sufrir eso si lo sufre Jesús toma la cruz que lo hace un cruciriatus condenado muerte de cruz se hace maldito el señor por llevar esa cruz porque maldito el que cuelga del madero Gálatas 3 13 hasta tal punto se hizo se identificó con nosotros con nuestros pecados dice Juan 19 16 tomaron pues a Jesús y el cargando con su cruz salió hacia el lugar llamado Calvario que en hebreo se llama Golgota cargando con su cruz si alguno quiere venir en pos de mí Mateo 16 24 que se niegue a sí mismo que tome su cruz y me siga es un trabajo importante interior nuestro que tenemos que hacer de saber identificar nuestras cruces saber ver en las cruces que tenemos que son cruces no es fácil tenemos tantas mezclas adentro de culpas de cosas de falta de discernimiento que a veces tenemos amor suficiente como para que si identificamos que es una cruz eso nos alivia y nos dé ganas de llevarla pero nos falta a veces criterio todo sufrimiento es una cruz de cualquier tipo todo sufrimiento lo puedo ofrecer al Señor entonces y unirlo con su cruz veamos así nuestros dolores pequeños o grandes de todos los días y unámoslo al sacrificio de Jesús a su cruz el Señor sale con dos malhechores porque como decía Isaías 56 12 fue tenido por malhechor imaginemos la escena ya la conocemos estemos ahí presentes imaginemos si nos pasa a nosotros algo así así de parecido como reaccionaríamos démosle realismo a este relato a este drama a este gran misterio démosle todo el realismo necesario metiéndonos en la historia siempre como esos esclavitos indignos como los invita San Ignacio sale entonces se encuentra con María voy a leer un párrafo del padre La Palma en el encuentro de Jesús con su madre la Santísima Virgen se había colocado en un sitio donde pudiese ver a su hijo al pasar y a pesar del dolor que sufriría al verle quiso verle cierto que Dios la ayudaba pero Dios no le quitó el dolor de este apasionado encuentro casi muerta de angustia al verle no pudo emitir ni una sola palabra ni el Señor a ella porque los que le llevaban iban empujándole con prisa la Virgen fue siguiendo a Jesús desde que salió del patio del pretorio hasta la colina del Calvario veía las armas a través de las que la gente la pretujaba oía los gritos que daban a su hijo para que se levantara del suelo tuvo que soportar en silencio las mentiras y las acusaciones injustas que hacían contra su hijo Virgen bendita entre todas las mujeres que sufriste más que ninguna madre sufre ¿por qué saliste a la calle y te mezclaste entre aquella gente cruel y enloquecida? el amor de tu hijo es verdad pero ¿por qué quisiste añadir dolor a tu dolor buscando su encuentro? quisiste consolarle quisiste acompañarle hasta el final hasta su muerte madre hasta la tuya no le importó la madre arriesgarse a ser insultada también por aquella chusma quiso ver cómo era el comienzo de la salvación de los hombres quiso ver la obra de Dios que había de recordar toda su vida con amor y admiración todo el mundo abandonó a Dios menos su madre en aquel momento todos le odiaban insultaban sin creer en él menos su madre que si la entendía y le amaba como nadie en la tierra lo había hecho va a decir aquel himno tan conocido de la mater dolorosa ella mater fons amoris me sentire bim doloris fac ut tecum luya oh madre fuente del amor hazme sentir tu dolor haz que contigo llore bueno y esto que escribe tan hermoso por supuesto el padre de la palma es algo que nosotros también tenemos que escribir en nuestra oración o sea él no estuvo ahí él va deduciendo cosas y bueno como también ustedes mismos han ido haciendo por gracia de Dios estar ahí en la historia tan hermosas que han escrito que habrán vivido y que no las han compartido digo el señor da mucho más fruto de lo que de lo que conocemos estar ahí entonces y ver y ver y ver a María ver a Jesús ver ese encuentro ver su dolor ver esos ojos dos ojos que se miran y que nunca en la historia se habrán dicho tanto y se habrán amado tanto y se habrán consolado tanto y a su vez producido tanto dolor dos miradas que se cruzan como ninguna otra en la historia ni antes ni después ese misterio de la madre y el hijo la madre y el hijo más parecido a su madre nunca hubo un hijo tan parecido a su madre porque no hubo concurso de varón Jesús era muy parecido a María incluso físicamente María fue la más parecida a su hijo espiritualmente Simón de Sirene podemos ver ese encuentro obligado de algún modo con la cruz Marcos 15 21 y obligaron a uno que pasaba Simón de Sirene que volvía del campo el padre de Alejandro y de Rufo a que llevar a la cruz un encuentro con la cruz inesperado lo convirtió saludada a Rufo Romano 16 13 el escogido del señor y su madre que no es también mía es San Pablo Rufo aparentemente es el mismo Rufo que era hijo de Simón de Sirene si me encuentro con la cruz me encuentro con Cristo claro como iba a estar llevando la cruz con Jesús y no se iba a convertir como iba a haber ese espectáculo de odio de miseria humana y esa santidad del señor y no se iba a convertir como iba a compartir tan de cerca los dolores del Redentor y eso no lo iba a redimir bueno cuánto para nosotros cuánto para pensar en nuestro dolor en nuestro cuánto para también aprender a hacer sireneos con los demás ayudar a otros a llevar la cruz bueno acompañarlo entonces ese es el camino del Calvario sería crucis que probablemente hoy también hagan segundo punto entonces la crucifixión salmo 22 12 no te alejes de mí que la angustia está cerca que no hay quien me socorra novillos sin cuento me rodean me acosan los toros de bazán me amenazan abriendo sus fauces como león que desgarra y ruge mismo salmo algunos versículos después perros sin cuento me rodean una banda de malvados me acorrala mis manos y mis pies vacilan puedo contar mis huesos un poco más adelante pero tú ya ve no te alejes corre en mi ayuda fuerza mía libra mi vida de la espada mi persona de las garras de los perros sálvame de las fauces del león mi pobre ser de los cuernos del búfalo llegado entonces a la cumbre del Calvario que después de varias caídas por supuesto después de si cuando ya ya no podía más lo crucifican imaginarnos como podamos esa crucifixión que sea como sea que nos imaginemos siempre va a ser menos de lo que fue en realidad ese terrible dolor salmo 22 15 como agua me derramo mis huesos se dislocan mi corazón como cera se funde en mis entrañas crucificado el hijo de Dios hecho hombre y nosotros con un deseo o al menos con el deseo del deseo de ocupar su lugar de estar ahí nosotros de sacarlo al señor y estar porque somos nosotros los que merecemos eso hasta que punto lo destruimos al señor hasta que punto fuimos causa de esto salmo 22 7 yo en cambio soy gusano no hombre soy afrenta del vulgo asco del pueblo a veces puede darnos asco alguna cosa que veamos en alguien y si bueno es Jesús en la cruz dio asco y en ese prójimo también está Jesús como va a decir San Juan de Ávila ya lo hemos citado a los ojos humanos da asco el señor a los ojos del alma siempre es el más hermoso de los hombres un relator estudioso de la sábana santa nos dirá los antebrazos del hombre están agujereados por un objeto punzante que atraviesa según algunos estudiosos las muñecas a nivel del llamado espacio de destot según otros la herida atraviesa entre el radio y los huesos pequeños de la muñeca estando en una zona más próxima a la palma de la mano lo cierto es que este clavo dañó el nervio mediano lo que le produjo la tensa flexión del dedo pulgar hacia la palma de la mano apuntar que lo más habitual normalmente era atar los reos con sogas lo cual no parece que haya sido así en el caso de nuestro señor porque una de las cosas por las cuales lo sabemos es que Jesús no podía como vamos a ver respirar no podía entonces las frases del señor son muy cortitas el buen y el mal ladrón hablan frases largas porque estaban atados el hombre presenta múltiples golpes y contusiones la nariz rota el cartílago de la nariz aparece roto y desviado a la derecha debido seguramente a una caída pues se han encontrado restos microscópicos de tierra pómulo hundido con una destacadísima inflamación en el resto de la cara encontramos diversas escoraciones especialmente en la mejilla derecha y en la región frontal y un sinfín de destrozos más producidos no sólo por los latigazos sino por las palizas y el maltrato recibido con anterioridad a la crucifixión aparecen marcas de patadas puñetazos gran cantidad de crueles y contundentes golpes propinados con palos sobre todo el que produce el hundimiento del pómulo derecho fue causado de un golpe seco y contundente por una persona zurda dice marcos 14 65 le daban bofetadas y los criados le recibieron a golpes marcos 15 19 los soldados le golpeaban en la cabeza con una caña un detalle más del sufrimiento padecido por el crucificado un cuerpo de 70 kilogramos al quedar colgado por los brazos la tensión que aguanta que tira de cada brazo es superior a los 90 kilogramos es decir es fácil esto de comprobar haciendo un simple problema de triangulación matemático eso quiere decir que para poder tomar aire tenía que hacer un sobrefuerzo de elevación agarrándose retorciéndose y girando las manos sobre los clavos este movimiento le destrozaba el nervio mediano produciéndole un dolor de paroxismo y por si fuera poco para ayudarse tenía que ponerse de puntilla sobre los pies como una bailarina recordemos que los pies también estaban clavados uno sobre el otro en fin al estar colgado el tórax está en todo un momento expirando soltando aire y por la postura no puede inspirar tomar aire como hemos visto para poder hacerlo tenía que hacer un esfuerzo sobrehumano con el martirio cansancio y dolor que eso suponía cada vez que se agarraba a los clavos para poder tomar el aire ese movimiento y fuerza que hacía le suponían unos tremendos calambres en las muñecas como si recibiera una descarga eléctrica con lo cual volvía a caer y asfixiarse la fatiga muscular llega y en ese momento el sujeto se desmorona y se asfixia máxime si tenemos en cuenta el maltrato que ya traía antes san alfonso dirá sufrió tantas muertes cuantos instantes estuvo clavado pero volvamos un poco al señor crucificado y veamos algunos textos por supuesto hay mucho que decir podría ser claro de cada palabra del señor bueno simplemente algunas cosas a tener en cuenta ustedes las que se acuerden mediten contemplen con toda la libertad Juan 19 19 Pilato redactó también una inscripción y la puso sobre la cruz lo escrito era Jesús el Nazareno el rey de los judíos una burla de Pilato ironía una burla hacia los judíos una burla hacia Jesús también porque Nazareno se acuerdan era algo despreciable esta inscripción la leyeron muchos judíos porque el lugar donde había sido crucificado Jesús estaba cerca de la ciudad y estaba escrita en hebreo latín y griego se encuentra todavía la reliquia de esta inscripción los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato no escribas al rey de los judíos sino este ha dicho yo soy el rey de los judíos Pilato respondió lo que he escrito lo he escrito Jesús es el rey de los judíos Jesús es el rey del universo pero miren entonces su realeza desde la cruz volvamos a la llamada del rey eternal y confirmemos nuestra oblación nuestra entrega a Cristo viéndolo allí acompañémoslo en su pena para después acompañarlo en su gloria y el Señor allí crucificado con ese cartel de burla pero que decía una verdad muy grande también recibe burlas el ensañamiento al ver a un hombre crucificado y seguir Mateo 27 39 los que pasaban por allí le insultaban meneando la cabeza diciendo tú que destruyes el santuario y en tres días lo levantas sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios y baja de la cruz igualmente los sumos sacerdotes junto con los escribes y los ancianos se burlaban de él diciendo a otro salvó y a sí mismo no puede salvarse rey de Israel es que baje ahora de la cruz y creeremos en él ha puesto su confianza en Dios que le salve ahora si es que de verdad le quiere ya que dijo soy hijo de Dios de la misma manera le injuriaban también los salteadores crucificados con él cuánta humillación cuánta humillación al Señor que hagámosnos cargo nosotros también de lo que tenemos que ver en esto pero pongámonos en su lugar y y comparemos también con nuestras humillaciones despedazados destruidos agonizando y se siguen burlando y ya estaba profetizado muchos siglos antes Salmo 22 8 todos cuantos me ven de mí se mofan tuercen los labios y menean la cabeza se confió a Yahvé pues que lo libre que lo salve si tanto lo quiere como uno después se atreve a decir basta no hasta acá basta de un ser humillado Jesús no dijo basta los ladrones Lucas 23 39 uno de los malhechores colgados le insultaba no eres tú el Cristo pues sálvate a ti y a nosotros pero el otro respondió diciendo es que no temes tú a Dios tú que sufres la misma condena y nosotros con razón porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos en cambio este nada malo ha hecho y Jesús decía y le decía perdón Jesús acuérdate de mí cuando vengas con tu reino y Jesús le dijo yo te aseguro hoy estarás conmigo en el paraíso realmente que consoladora que es para nosotros esta palabra porque claro fue canonizado por el Señor San Dimas se robó el cielo y por qué vamos a desesperar nosotros de irnos al cielo o de ser santos por qué era un ladrón era un pecador nosotros pecadores tenemos que tener confianza al ir al Señor y con con esa confianza de niño con esa simplicidad del buen ladrón pedirle al Señor la santidad la conversión también por supuesto el buen ladrón estaba compartiendo la cruz de Jesús ¿verdad? aprovechemos nuestras cruces entonces aunque sean cruces por nuestros pecados porque la cruz que estaba sufriendo el buen ladrón era por sus pecados y esa cruz lo hizo santo porque la llevó como la llevó la compartió con Jesús ¿quién va a desesperar de su conversión y su salvación con ejemplos así? yo te aseguro hoy estarás conmigo en el paraíso Marcos 23.44 era ya cerca de la hora sexta cuando al eclipsarse el sol hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora de nona ¿no? de las doce del mediodía más o menos a las tres de la tarde se eclipsó el sol una oscuridad ¿no? la naturaleza gimió la naturaleza dio acusos de recibo de lo que estaba sucediendo impresionante ¿no? que todo el dominio del Señor sobre toda la creación bueno meternos en la historia en esas caras de asombro de los que estaban ahí se habrán empezado a ir algunos a la hora de nona gritó con fuerte voz que ya era una muestra de que no era un hombre simplemente porque no podía gritar ya no tenía que tener oxígeno el oí el oí el oí el emas abactaní que quiere decir Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? misterioso ese grito ¿no? hasta tal punto quiso identificarse con nuestro pecado se sintió abandonado de su padre ¿hasta qué hasta qué punto que yo sufrí las consecuencias de nuestro pecado? Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? estas palabras todas las palabras de Jesús en toda su vida pero las de la cruz toman un peso mucho más profundo 1928 de Juan después de esto sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido para que se cumpliera la escritura dice tengo sed tengo sed ¿por qué Jesús tener sed ahí? es porque tiene mucho significado ¿no? como van a decir ¿sed de qué tiene el Señor? no solamente es para mostrar un dolor más que tenía sino por la sed que tiene de nuestro amor por la sed que tiene de almas Jesús está sediento de almas de las almas que Él redimió de nuestra alma de nuestro corazón de nuestro amor amor con amor se paga así tenemos que aprender a amar a Jesús es decir sabiendo que espera nuestro amor desde la cruz que en su máxima expresión de amor suplica nuestro amor y suplica porque busquemos otros corazones que le amen versículo 30 del 19 de Juan cuando tomó Jesús el vinagre porque le dieron vinagre dijo todo está cumplido inclinando la cabeza entregó el espíritu todo está cumplido todo está consumado eso tiene un paralelismo esa frase con aquella otra de la carta a los hebreos aquí que vengo Dios a hacer tu voluntad Jesús hizo la voluntad del Padre desde el primer instante hasta el último nosotros no hemos hecho la voluntad de Dios en nuestra vida pero si queremos hacerla y por qué no tener la esperanza que desde estos ejercicios para adelante vamos a poder hacer la voluntad de Dios hasta la muerte ¿por qué no? si Jesús está de nuestra parte ¿quién nos apartará del amor de Cristo? va a decir San Pablo le va nombrando la denudez el hambre la persecución la espada en todo vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado es cuestión de poner lo que está de nuestra parte San Ignacio no recuerdo las circunstancias pero en un momento les decía a los primeros jesuitas que desde su conversión hace ya más de 30 años que no le niego nada al Señor creo que querían hacer que difiera un viaje algo así no he dejado de hacer todo lo que he visto que es ser la voluntad de Dios y sí que pasó por cosas difíciles y sí que pasó por cosas difíciles pero ¿por qué nosotros no podemos ahora pensar lo mismo con esperanza en Dios en su fuerza de que aquí hasta mi muerte yo voy a hacer la voluntad de Dios porque Dios es Dios Dios me ama y con su gracia y bueno hay cosas que todavía no sé si Dios las quiere como las quiere ya les irá a saber mientras tanto Dios quiere que haga lo que tengo que hacer hoy con mucho amor y eso estoy haciendo el futuro ya vendrá y ya tendrá cada día hasta su propio afán bueno ¿por qué no? ¿por qué no? imitar a los santos y tener esa esperanza y aquí está la muerte después nos encontramos en el cielo y si vos sabes qué padre no me van a tratar de ustedes en ese momento desde ese retiro bueno yo voy a estar allá gracias también a esos méritos obviamente ¿por qué no tener esa esperanza entonces con la ayuda del Señor? y Jesús dirá Lucas 23.46 dando un fuerte grito dijo padre en tus manos pongo mi espíritu y dicho esto expiró dando un fuerte grito otra muestra de que él entregaba su vida cuando quería no podía gritar estaba muriendo asfixiado y entregó su espíritu entregó su espíritu al padre en tus manos encomiendo mi espíritu y en detenerse todo lo que haga falta yo leo un par de textos más de algunos santos buscar en las llagas del Señor nuestra cura la cura a nuestro dolor a nuestros a nuestras tentaciones a todo en sus llagas hemos sido curados a decir San Pedro San Juan de Ávila comenta así cuando algún feo pensamiento me combate voyme a las llagas de Cristo cuando el diablo me pone a sechanzas huyo a las entrañas de misericordia de mi Señor y base el demonio de mí si el ardor deshonesto mueve mis miembros es apagado con acordarme de las llagas de mi Señor el Hijo de Dios y en todas mis adversidades no hay remedio de tanta eficacia como las llagas de Cristo en aquellas duermo seguro y descanso sin miedo San Agustín dice el mismo San Juan de Ávila lo mismo dice y experimentó también San Bernardo y experimentan todos aquellos que viéndose acosados de las pasiones como la sierva lo es de los perros van con piadoso corazón a beber de aquellas fuentes sagradas del Salvador penosas para él y caudalosas de gozo y refresco para nosotros gran fuente de devoción también ha sido siempre la sacratísima sangre del Señor San Juan de Ávila dirá oh sangre hermosa de Cristo hermoso que aunque eres colorada más que rubíes tienes poder para emblanquecer más que la leche y quien viera con cuánta violencia eras derramada por los sallones y con qué amor eras derramada del mismo Señor y cuán de buena gana Señor extendías tus brazos y pies para ser sangrado de brazo y tobillo para remediar nuestra soltura tan mala que en deseos y obras tenemos gran fuerza ponen contra ti tus contrarios más muy mayor fuerza te hizo tu amor pues que no ellos más él te venció ahora fue el amor a nosotros el que lo llevó a la cruz cito unos párrafos hermosísimos de San Agustín que nos dan mucha confianza con el Señor mucha confianza por su pasión ¿qué dejará de esperar de la gracia de Dios el corazón de los fieles si por ellos el Hijo único de Dios coeterno con el Padre no se contentó con nacer como un hombre entre los hombres sino que quiso incluso morir por mano de los hombres que él mismo había creado que no vamos a esperar si Jesús murió por nosotros grande es lo que el Señor nos promete para el futuro pero es el cielo ¿verdad? pero es mucho mayor aún aquello que celebramos recordando lo que ya ha hecho por nosotros ¿dónde estaban o quiénes eran los impíos cuando por ellos murió Cristo? ¿quién dudará que a los santos pueda dejar el Señor de darle su vida si Él mismo les entregó su muerte? ¿por qué vacila todavía la fragilidad humana en creer que un día será realidad el que los hombres vivan con Dios? como levanta nuestra esperanza esto lo que ya se ha realizado es mucho más increíble Dios ha muerto por los hombres Dios ha muerto por mí porque ¿quién es Cristo sino aquel de quien dice la Escritura en el principio ya existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios? esta palabra este verbo de Dios se hizo carne y acampó entre nosotros porque no habría poseído lo que era necesario para morir por nosotros si no hubiera tomado de nosotros una carne mortal así el inmortal pudo morir así pudo dar su vida a los mortales y hará que más tarde tengan parte en su vida aquellos de cuya condición el primero se había hecho partícipe pues nosotros por nuestra naturaleza no teníamos posibilidad de vivir ni él por la suya posibilidad de morir él hizo pues con nosotros este admirable intercambio tomó de nuestra naturaleza la condición mortal y nos dio de la suya la posibilidad de vivir por tanto no sólo no debemos avergonzarnos de la muerte de nuestro Dios y Señor sino que hemos de confiar en ella con todas nuestras fuerzas y gloriarnos en ella por encima de todo pues al tomar de nosotros la muerte que nosotros encontró nos prometió con toda su fidelidad que nos daría a sí mismo la vida que nosotros no podemos llegar a poseer por nosotros mismos y si aquel que no tiene pecado nos amó hasta el punto que por nosotros pecadores sufrió lo que habían merecido nuestros pecados como después de habernos justificado dejará de darnos lo que es justo el que promete con verdad cómo no va a darnos los premios de los santos si soportó sin cometer iniquidad el castigo que los iniquos le infligieron confesemos por tanto intrépidamente hermanos y declaremos bien a las claras que Cristo fue crucificado por nosotros y hagámoslo no con miedo sino con júbilo no con vergüenza sino con orgullo el apóstol Pablo que cayó en la cuenta de este misterio lo proclamó como un título de gloria y siendo así que podía recordar muchos aspectos grandiosos y divinos de Cristo no dijo que se gloriaba de estas maravillas que hubiese creado el mundo cuando como Dios que era se hallaba junto al Padre y que hubiese imperado sobre el mundo cuando era hombre como nosotros sino que dijo Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo así se ama como rezan algunas frases debajo de los crucifijos así se ama que aprendamos que aprendamos a amar en esta meditación y por supuesto no podemos olvidarnos ni dejar de pedirle aquella a quien al pie de la cruz el Señor le dijo lo siguiente Jesús viendo a su madre y junto a ella el discípulo a quien amaba dice a su madre mujer he ahí a tu hijo luego dice al discípulo he ahí a tu madre y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa estemos ahí junto a María en un lugar seguro porque claro San Agustín dice que tenemos que tener orgullo de la cruz es muy cierto pero si nos ponemos ahí como unos esclavitos indignos no sé hasta qué punto nos animaríamos a acercarnos a mirarlo de frente sabiéndonos nosotros culpables pero estando ahí al lado de María de nuestra madre como currucaditos así bajo su amparo su protección escuchando sus sollozos sus llantos por nosotros y a pesar de ser nosotros causa de todo eso escuchar de Cristo esas palabras ahí tienes a tu hijo ojalá que podamos estar ahí entonces y sentir esas palabras de Jesús ahí tienes a tu hijo y también ahí tienes a tu madre la traducción literal del texto griego es que San Juan desde ese momento la tomó entre sus cosas más queridas que sea María la cosa entre comillas más querida después de Jesús que no haya nadie en nuestro corazón que ocupe en ningún lugar después del Señor que no sea María y que sea nuestra amor a María la mejor manera de llegar al corazón de Jesús Ave María purísima sin pecado concedida concedida